¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tardo por aquí? ¿Qué es Sanjuano o qué? ¿Otro? Toma ¿Otro? ¡Vamos, ven ya! ¡Vamos! ¿Qué tonto es este? Mira, otra vez, otra vez he pillado. Es muy tonto. ¿Quién está ahí para afuera? Venga, va, campeón. ¡Hasta luego, Luca! Hola, mis valientes, ¿dónde están? Un cuchillo, tío. No hay prisa para matar si vais a morir todos. Sí, ¿no? Mira, te acabo la puerta. Vas a caer, chaval. ¡Vamos! ¡Oy, navajita! ¡Ole, campeón! Ahí, ahí, gastando la navajita. ¡Vamos, va! Muy bien, muy bien. La llamo sin arma. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Está muerto. Está muerto. ¡Lado! ¡Ja! No tarea. Ya está, se acabó el rollo. ¿Otra navaja? ¡Ja, ja, ja! Joder, el pavo de las navajas, tío. Bueno, eso es bueno. Ya se han dado las navajas, tío. Se las quitamos encima. ¡Oh! Madre, no puedo correr. A eso se me ha... Lo he perdido al otro, es igual. Mira por esto. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? A para el teléfono, tío. Me la van a liar. Me la van a liar. Me la van a la policía, tío. La broma. ¡Olé! La tierra me para como la hostia. ¿No quedan? Quedan dos. Vamos a por ellos ya. Tenemos cuatro minutos, me acuerdo. Tío. Un cuchillo, tío. ¿No lo coge? Ahora. Tengo cuchillos. No pasa nada. Están por ahí. Están por aquí. Ahí están. Están por aquí, tío. Joder. Qué lástima. Están ahí dentro. Joder. Qué cabrón, se ha escapao. Qué cabrón se ha escapado. Qué cabrón se ha escapado. Que huella has tenido, tío Que huella, tío Vale, aquí no te vas a salir con bellas, tú, chaval Xavalin Xavalin Yuhu Ay, ay Xavalin 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 Bueno, es una persona Vamos a ir reinventando todo el tinglao Vamos a ver hasta el mapa No tiene huevos, le voy a ir para acá, a la policía Ahí viene Aquí Esto no vas a ningún lado ¿Qué pasa esto, tío? Goodbye Goodbye, chica ¡Hasta luego, Lucas! Aquí no se escapa ni Dios Derringation Eso es mi chico ¡Huntlos abajo y les hagan pagar! ¿Qué haces, Alex? Mamma está orgullosa de ti, Jason Pero es hora de volver a casa Bueno, vamos con nuestro amigo Chad Un huevo, tío, la ropa esta que tengo puesta Lo prepara muy bien, pero es tu idea que flipas este personaje ya de esto como no sea para abajo ni nada vamos a ver es un tabaco por aquí papita perfecto y esta casa poco más hay esta es la hélice la voy a marcar como si que la puedo poner pero es jugármela y ahora mismo no tengo nada estamos en la zona de la barca ahí esta la gasolina pues a ver si encuentro cositas y volvamos con el barco esto de aquí el barco esta al lado no se viene piedra helada venga va tío que locura es esta vaya hombre la despa se le ha borrado el botón y en vez de abrir la ventana salta tío se tira el cepete la cinta que ya tengo la gasolina tío la gasolina tío esta ahí 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 fusible pues vamos a ir a poner el fusible mejor lo largo solo no podría ir yo el fusible puede ir todo Dios este fusible tiene que ver que se acerca el fusible tío Vamos a ver, voy a grabarlo Puede ser que haya esta sola harina, otra punta Puede ser que haya esta ahí, a la derecha ¡Mala! ¿Trampeado? No A ver si lo puedo poner Mierda Va a venir Jason, pero ya Puesto El teléfono está Vamos, va A la y lo llevar No está aquí No 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 A la y lo que me dijeron No 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 hasta aquí y ahí están todo está en nuestra casa estamos todos aquí, el barco se ha ido se ha ido el barco, por eso está ahí lo será que estoy tirando para abajo a la policía a la izquierda vaya que viene ahí, es un pagado, eh ¿eh? ¡Vamos! 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 Hay un team aquí De la mi derecha Si encuentro un esparo algo, tío A ver Nada de aquí, tío 50 segundos para que el caja de la poli Ya está dominado No tengo nada más, tío Voy pelado, eh Me he puesto fusible, tío Y no tengo nada más Ya está aquí Vale, salió Va, va, ya Volví hasta por aquí No, 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 no me voy tío, no tengo nada no tengo nada para pegarle tengo nada baja ni spray, no tengo nada bueno, pues nada, estuvo una partidita con Chad que es un personaje que cuesta reparar esto le vamos a colocar fusible está buena la partida está buena a ver cómo está esto ahí estos está el hacha, pero falta jersey a la casa de eso todo van juntos tío voy a intentar bloquear el paso la game pro esa casco de tío con Jason tío oh, al final te matan eh tío toman juntos tío bien preciosísima son compis tío al final tío son la matan a dos tío son la matan a dos personas tuvo una partidilla abro los puntitos a ver, a ver suscríbete vicioso hasta el final tío Gracias por ver el video.